Confirmado, el día de mañana habrá actualización, mira todo lo que te traigo en este video Ya están disponibles las nuevas paradas escolares, miren esto Llegas al colegio, no puede ser Ganadores del reto de ayer y... Segundo spoiler, no puede ser Ya podemos pedir nuestro taxi en Avatar World y hasta la puerta de tu casa Chicos, antes de empezar este video, se quieren enviar una super hiper mega Saluditos a... Recuerda que si tú quieres tu saludito personalizado, déjalo acá en los comentarios Ahora sí, están listos para una nueva aventura en Avatar World Empezamos en 3, 2, 1 Pero antes vamos a nombrar al primer ganador del super concurso, super reto de la silla para peques Aquí es el primer ganador Hoy vamos a nombrar a 4 ganadores y mañana vamos a nombrar a 5 ganadores más Para ganarte la super silla para peques totalmente gratis Tiene chance para seguir participando por esta gran silla, pero antes quiero que vean esto Nos llegó este spoiler donde nos dicen cómo van a ser las paradas de buses en Avatar World El autobús sale desde allí y luego habrán esas locaciones que son las paradas y luego llegarán hasta el frente de tu casa Esto está super épico, pero chicos, en este momento vamos a nombrar al segundo ganador de la silla para peques Ahora vamos a continuar, chicos Luego vas a poder llamar al taxi con el botón amarillo según nos indican por acá Y el taxi llegará hasta la puerta de tu casa para recogerte y va a poder recoger todas las zonas de Avatar World Miren, voy a llegar super épico, chicos Mañana llega la nueva actualización ¿Tú qué crees que van a actualizar? Será la puerta de la ranita El nuevo salón de clases O tal vez el nuevo banco No, mejor aún el parque acuático O qué piensan del cinema Puede también ser el aeropuerto O la parada escolar que les acabo de mostrar Vota por tu favorito ¿Será que van a venir nuevas locaciones? Recuerden que hay varias estructuras en Avatar World que aún no salen los edificios Yo no sé qué va a pasar mañana, pero mañana será un gran día Pero los habitantes se van a hacer Recuerden mostrar el siguiente ganador del superpremio de las sillas para peques Recuerda que tú puedes seguir participando Solo tienes que ir a mi videoazo del día de ayer Y encontrar en las historias que estoy contando en ese video Las sillitas para peques están escondidas y son 5 Al momento de tú encontrarlas Tienes que enviarla a mi correo Soy jessypekaxd.com Y me debes enviar la captura Pero lo que es súper importante también es que Estés suscrito a mi canal Actives la campanita Le des like a este video Comentes mis videos Si tienes Whatsapp Puedes seguirme a través de mi canal de Whatsapp Y allí podrás enterarte de todas las novedades Y de primera mano de los retos que hacemos en Avatar World Que me encantaría que abrieran esa puerta de ranita Chicos, yo no sabría qué me gustaría que actualizaran mañana Me da mucha curiosidad saber cómo son las oficinas De los nuevos bancos de Avatar World Pero siempre he esperado el parque acuático Pero también me encantaría el aeropuerto Así que, ay chicos No sabría qué escoger entre todas las opciones de lo nuevo que va a haber Pero, ay chicos ¿Conocieron a la Merlina de Avatar World? Por acá han editado un videazo Que se los quiero mostrar Porque está súper hiper mega épica Y esta historia empieza Si sale Merlina en el colegio Fíjense que hay nuevos estantes Así con su mirada peculiar Y justo cuando está a punto de entrar a clase Porque ya suena el timbre Y miren muy bien lo que pasa Estos chicos que son como que los populares Se van un tanto raritos para el salón Entonces ella se queda así como que ¿Quién está ahí? Ella encuentró a Pericles Chicos, se cayó Pobrecito Lo amarraron los chicos malos De... Ay no chicos Ella le dice que por favor le cuente qué pasó Le dice que no sabe qué fue lo que sucedió Y entonces ella chicos A apenas desarmarlo Y quitarle todas las cuerditas que lo seguían Ella chicos lo toca Miren y está como poseída Y entonces chicos Es pareciera como si En su mente reviviera la historia Y supiera lo que realmente pasó Entonces suena el timbre de nuevo Y... Ella decide tomar venganza Contra esos chicos Que se metieron contra su hermanito Miren lo que va a pasar Esto está De look Se va al lago de Avatar World Y consiguió una espiraña Chicos Y miren aquí están los chicos En la nueva piscina Que ya viene a Avatar World Y ellos están disfrutando Y ella dice Les ha parecido muy chistoso Lo que le hicieron a mis hermanos Esto sí es chistoso Y las olas pirañas al mar Chicos Qué locura Eso está muy fuerte Mírenlo chicos Qué horrible Justo acá nos dice Cómo creen que va a ser La ropa del nuevo pack De Merlina Adams En Avatar World Qué genial Nos ha llegado el momento De nombrar a nuestro último ganador Por el día de hoy Pero recuerda Que antes de ver Testa esta información Vamos a felicitar A este chico O chica Que se acaba de ganar Un pack De Baby Shower O de Baby Room Con de adolescentes Estos paquetes Los pueden escoger Ustedes Pero no se preocupen Porque mañana Vamos a seguir Con más ganadores Hoy nombramos a cuatro Nada más Porque realmente El video sería súper largo Si nombráramos A todos los ganadores Así que estén súper pendientes Porque el día de mañana Vamos a nombrar Más ganadores En este súper Hiper mega Videazos Estamos todos A la expectativa De lo que irá a pasar El día de mañana En la nueva actualización Recuerda que si me siguen En mi canal De Whatsapp Pueden enterarse De primeritos De las nuevas Actualizaciones De Avatar World Chicos Y además Podrán enterarse De los spoilers Y de todas las informaciones Extraoficiales Que hace Paxu Ya que su cuenta Aún está bloqueada Y aún no tienen Cómo comunicarse Directamente Con ustedes Por eso Nos utilizan A nosotros Para llevarles Esta información Así que Súper pendientes Chicos Los súper quiero ¡Súper pendientes! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.